Recuerdo que dijiste, ven a mí Y de pronto, ya me decías, cómo era ya Me hablabas, de mi vida, sin saber Yo no te conocía, pero pronto te comprendí Recuerdo que cuando discutía Me callabas con tus besos Te necesito, ven a mí, abraza a mí Te necesito, ven a mí, abraza a mí Recuerdo que cuando todo terminó Por alguien nuevo, que a tu vida llegó Porque alguien lo había escrito así Te necesito, ven a mí, abraza a mí Te necesito, ven a mí, abraza a mí Te necesito, ven a mí, abraza a mí Quiero tocarla en la mañana Pero mis manos se pierden en el vacío de otros brazos Otra mujer, que no lo debe notar Si es que no, lo ha notado ya Porque yo hace mucho tiempo amé ¿Cómo no puedo volver a ver? Porque aún al despertarme Jó, lo ha notado ya Corazón, lo ha notado ya ¡Suscríbete al canal!